Hola mis queridos otakus, soy la tía Scatrix y en esta ocasión hablaremos de uno de los estrenos más esperados de este 2023. Me refiero a Black Clover The Sword of the Wizard King, la película. Esta popular serie tuvo su última emisión en marzo del 2021 y desde entonces no hemos sabido nada sobre el futuro del anime. A pesar de que Black Clover se ha vuelto muy popular en los últimos años y fue la serie más vista de Crunchyroll en el 2020, no se ha continuado el anime y se detuvo en la cuarta temporada. La realidad es que esto no se debió a la falta de éxito o popularidad de la serie, sino a la falta de material. El anime terminó en el capítulo 270 del manga y en ese momento el autor Yuki Tabata solo contaba con 287 capítulos, por lo que se tuvo que hacer una gran pausa para no comprometer ni la trama ni la calidad de la obra. Actualmente el manga cuenta con más de 360 capítulos. El estudio Pierrot tuvo constantes críticas por algunas de las escenas mal animadas. Sin embargo, las imágenes que dejan ver en los trailers promocionales nos muestran una mejoría tremenda en la calidad de animación, probablemente uno de los cambios más significativos y notables en la historia del anime. Aún no sabemos si la historia es canon y tendrá alguna influencia en la trama original, pero el argumento a grandes rasgos parece tratarse de algún viejo loco que se le ocurre revivir a varios reyes magos antiguos que parece que son unos dementes y muy, pero muy malos. De cualquier modo, se ve que la película de Black Clover estará llena de acción, enfrentamientos mágicos y una nostalgia inamovible, pues veremos a nuestros toros negros pelear juntos como equipo una vez más. Esta película puede ser la última oportunidad que tenemos los fans para hacer que retomen el anime de Black Clover, por lo que debemos difundirla y promocionarla lo más que se pueda para mandar el mensaje al estudio de que el fandom quiere la serie de vuelta. Para esto, debemos unirnos para que la película sea un éxito rotundo. La película de Black Clover, Sword of the Wizard King será transmitida internacionalmente a través de Netflix el día 16 de junio del 2023. Se estrenará en cines únicamente en Japón y tendrá una duración de 113 minutos. Prepara tus palomitas y ponte cómodo para disfrutar de esta épica entrega. Por mi parte ha sido todo y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.